Ahora el INSA en pura energía, estamos en California, en Long Beach, listos para disfrutar de lo que fue la tercera fecha del campeonato 2024. Circuito Urbano, el Grand Prix de Long Beach, 3.1 kilómetros, 68 vueltas en el circuito, tiene 11 curvas y que incluye un sector denominado la Fuente del Delfín, tres sectores que son ideales para adelantar la curva 1, la 9 y la 11 también. Amigos, bienvenidos. Esto es pura energía con lo mejor de la serie INSA. En la pole position tenemos al Cadillac rojo de Pipo Derani, a su lado está Conor Di Filippi con el BMW y la carrera está en marcha. Pipo Derani en el bólido de color rojo tomaba distancia de sus rivales, de Conor Di Filippi en el BMW ya se le ponía a la par Van Der Sarp del Cadillac color amarillo y negro. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué largada amigos! Todos juntos pasan por la Fuente del Delfín los prototipos. A la izquierda tenemos a los autos Gran Turismo, la categoría GTD que hace la alargada. Los dos Lexus al frente en esta carrera. Así es, vemos a los Lexus 1-2 en la categoría GTD a la izquierda de las pantallas y a la derecha tenemos la imagen justamente de la categoría principal. Bueno, sigue Pipo Derani primero y atención, el Cadillac amarillo ya se le sobrepuso al BMW. Mientras tenemos al Porsche, el primer Porsche, luego el Acura, el primero del equipo Wayne Taylor Racing, el Acura rojo. Volvemos a la punta, sigue Pipo primero. Gran dominio de Pipo lo persigue Van Der Sarp. Mientras que volvemos a los GTD. ¡Ay, ay, ay, batalla! A los bólidos GT. Allí, atención, en el cuarto lugar el Lamborghini número 45 de Daniel Formal. Así es, adelantó el Aston Martin 27 de Roman de Angelis, ¡qué pasada! Y tenemos más batalla amigos, aquí en la GTD en Ferrari. ¡Ay no, choque con un Lexus! Contacto fue el Ferrari 34, justamente de Albert Cota Balboa que adelantaba el Lexus número 12 de Frankie Monte Calvo. Y ahora era segundo ese Ferrari, amigos, ¡qué carrera! Mientras tanto el Lexus al que chocaron, el número 12 ha caído, posiciones a la marcha quinto. Y mira cómo el Mercedes lo quiere adelantar. Impresionante el Mercedes de color verde. Pasan por la fuente del Delfín, ¡cómo me encanta esta rotonda, Víctor! Impresionante, a gran velocidad los bólidos. Y aquí nos subimos al bólido de Nicky Tandy, el Porsche número 6, que está batallando por el segundo lugar, intentando rebasar. Y lo consigue, atención, al bólido BMW número 25 de Nix y el Yoli. ¡Ay, ay, Víctor! ¡Pero no se deja el BMW y ahora recupera la tercera posición, el BMW! ¡Increíble, qué carrera que tenemos aquí! ¡Oh, a la pan! Impresionante, ambos en busca de rebasar a Bourdwais del Cadillac amarillo. ¡Ay, Nicky Tandy recupera otra vez, Víctor, el tercer puesto! ¡Impresionante lo que vemos! Y tenemos bandera amarilla aquí, atención, impacto, muy perjudicado, uno de los bólidos, Porsche. Sigue el 120, Víctor, y veíamos a un McLaren, el 70 de Brendan Eadieff. Otra vez este piloto que no termina una carrera, mira, esto pasó, derrapó el McLaren, le pegó al muro y el Porsche que venía atrás, el verde, no lo pudo esquivar. Y por detrás venían los punteros de la carrera, casi impactan con esos rezagados de la GTD. Se reinicia la carrera, bandera verde, y vamos a ver nuevamente la acción a Pipo Drani en el bólido de color rojo, el Cadillac en la punta, segundo, el competidor Bourdwais, en el Cadillac amarillo, y tercero, el Porsche, número 6, Nicky Tandy. Y un poco más atrás en la panza, ahí está Felipe Albuquerque, adelanta a Dane Cameron al otro Porsche, el hermoso. Circuito de Long Beach pasaban allí por la fuente del delfín, un delfín gigante, y aquí, atención, el duelo, en este caso la persecución del BMW sobre el Porsche. Sigue la batalla en la punta, Víctor, uy, se pegaron los tres. Ah, doy atención, Pipo, ingresa a los pits. Pipo, Pipo, justo cuando parecía que un rezagado se le ponía por delante. Entró a los pits y aprovechaba el piloto Bourdwais para tomar la punta. Sí, es, va a rezagar posiciones Pipo de Dane. Bueno, estas paradas son algo riesgosas. Nos resta una hora de carrera. También ingresó a los pits Sebastián Bourdwais con el Cadillac amarillo. A ver si lo alcanza Pipo, creo que no. Así es, mucho después entró Bourdwais para tomar en cuenta. Sin embargo, Pipo tenía encima al Porsche de Mickey Tandy, el número 6. Ahí está el Porsche, blanco y rojo, hermosa máquina, pasando por la plaza del delfín. Ya lo tenía Pipo allí, nada más a pocos metros. Lidera amarilla en la pista, en Long Beach. Ahí no se pasó. Bueno, es el Acura, Víctor, el Acura Indo de Wayne Taylor Racing. No me digas, Luis de Letras, el piloto suizo que ganó en Cybring, se chocó. Uno de los favoritos, sin oportunidades en esta competencia, lamentablemente. Y mira a su compañero de equipo, Jordan Taylor, muy preocupados. Bueno, el piloto está bien, pero se lo van a llevar en el auto de los médicos, por seguridad. Bueno, esto pasó, Víctor. Vemos la repetición. Uy, perdió el agarre allí en la curva. El piloto, Luis de Letras, de la Cura, número 40. Miren ustedes, por dentro del bólido. Se reinicia la carrera, amigos. Nos quedan 39 minutos de competencia por delante, aquí en Long Beach. Esto es IMSA, en pura energía, por ATV. Está primero, atención, el Cadillac. 0-1 del equipo. Chip Galaxy Racing. Ranger Van del Sarra, tomado a los mandos. Así es, entró a descansar el piloto Burduais. Viendo ahora la participación de su compañero. Van der Sand, en la punta con el Cadillac. Lo persigue Jack Aiken, el compañero de Pipo. Atención, y tercero, el Porsche, número 6. Ahora con Yaminet. Así es, Matthew, Yaminet, piloto francés. Tiene una misión muy grande por delante. Atrás tenemos batalla en la categoría GTD. Un Porsche, un Acura, batallando por el top 10. Todos juntos, emoción total cuando se reinice la competencia. Atención, y aquí contacto entre un Lambo y un Ferrari, Hernando. Sí, señor. El Ferrari 34, Manny Franco no pudo resistir el embate de Lorenz Spinelli, que venía en el Lamborghini. Y le arrebató el séptimo lugar. Y también otro incidente, Víctor Felipe Albuquerque. Bueno, uy, chocó a Richard Westbrook, del Porsche amarillo. Vamos a bordo con el BBW de Conor Di Filippi. ¡Ay! Lo golpeó por atrás a Felipe Nasser. Menos mal, Nasser no perdió el control y siguió en competencia. Estaba en el cuarto lugar. Uy, cuidado, está muy cerca el Porsche, el BMW. Y también tenemos al otro Porsche, el negro del equipo Mustang Sampling. ¡Qué carrera, amigos! Felipe Nasser está tratando de conservar el cuarto lugar. ¡Hay mucha presión por atrás! 34 minutos para el final de la competencia. En la punta, Van der Sande del Cadillac amarillo. En la GTDP y en la GTD, atención. Pinchadura de goma para el Lexus amarillo y negro de Jack Hasworth, el número 12. Estaba bastante atrás en esta competencia. Sí, Víctor, una pena que había alargado primero. Mirá, la suspensión se dañó. Uy, se va quedando allí. Una oportunidad de completar la competencia. También se queda Roman de Angelis del Aston Martin 27. ¡Ay, no! Y mirá qué pasó con Conor de Filippi. ¡Uy, durísimo impacto! El auto bastante dañado. El bólido BMW en la parte delantera. Casi de tres llantas llegando a boxes. Bueno, este pasó con Conor de Filippi. Estaban llegando a la última curva. El Porsche adelante recibió un impacto de un rezagado. Y al BMW le hicieron un sándwich. Más bien pudo zafar, sortear eso, porque hay otros que se quedaron. Y mirá más de este auto. El BMW 25 parece un impacto. A ver qué pasó. ¡Ay, no! Bueno, con el muro de llantas no fue un golpe muy fuerte. Lo sacaron rápido. Se reinicia la competencia después del coche de seguridad. ¡Y aquí! Casi se tocan los Cadillacs. Sí, en el reinicio de la carrera. ¿Por qué frenó de golpe Ranger Van Den Sar? Casi se choca contra él Jack Iken del Cadillac Rojo. Y ahora sí, atención al reinicio Van Den Sar de la punta. Se aleja del Cadillac de Jan Iken. La 31, atención. A ocho minutos del final de la competencia. El Porsche en la tercera ubicación con Felipe Nasser. Ahí vemos cómo toma la curva espectacular. El Cadillacs acortó la distancia. Hay que encontrar en Zahn. Y así es, Víctor. Pero necesita acercarse por lo menos a 300 milésimas para hacer un adelantamiento. Última vuelta aquí en Long Beach. Esto es la serie IMSS en pura energía por la Red ATV. Velocidad final impresionante de las máquinas. Vemos cómo le sacaba Van Der Sar. Distancia al piloto Eiken. El otro Cadillac rojo. Sin embargo, en las curvas se le pega muchísimo allí. Atención. Vamos a ver en esta curva. La próxima definiendo la punta. Atención en la categoría GTP y en el pelotón. Y tercero también Felipe Nasser. No hay que descuidar a ese piloto que está en el Porsche. Última curva. Ahí está. Se acerca Jack Eiken. Pero no le alcanza, Víctor. No le alcanza. Aquí está Ranger Van Der Sar. Y el Cadillac de Chip Ganassi es el ganador aquí en Long Beach. Con las luces encendidas. Llegó a la meta, amigos de pura energía. Y se lleva la victoria. El piloto Van Der Sar. Y atención en la GTD. El Lexus de Ben Barnicott. El número 89 se llevará la victoria. Tiene una distancia considerable con el BMW M4 de Robbie Foley. Y gana Lexus 89 en la GTD. Segundo BMW con Foley en el número 96. Gran victoria del Lexus. Primera victoria del año para tomar en cuenta, amigos de pura energía. Así es, para Lexus. Y la celebración triple en Chip Ganassi Racing. Que también suban su primer triunfo en el campeonato. Lo necesitaban. El aplauso de los fanáticos en la calurosa pista de Long Beach en California. Aquí está Ranger Van Der Sar. Debo decirte que al final fue algo olgado. Pero si me preguntas del resto de la carrera. No ha sido tan bueno. Decía Ranger Van Der Sar. Bueno, ¿qué puedo decirte? Este equipo es fantástico. Gracias a Chip Ganassi, a mi compañero de equipo aquí, a Sebastián Burdua. Lo he disfrutado todo. Ha sido muy bueno. Sebastián Burdua. Bueno, ha sido muy especial. Estoy muy feliz de lo que hemos hecho. Agradecer a Chip Ganassi también. El año pasado en esta pista nos chocamos. Y bueno, cómo cambiaron las cosas. Súper, súper feliz. Por Chip, por todos los chicos, por todos los mecánicos que han trabajado muchísimo. Es un gran inicio de nuevo ciclo para nosotros. Chip Ganassi ahora, dueño del equipo, lo escuchamos. Tenemos grandes corredores, un gran auto también. Bueno, veíamos que Sebastián Burdua venía haciendo 100 metros planos para saludar a Ranger Van Der Sar. Sí, realmente necesitaba correr. Estaba mucho tiempo ir clasificando encima del auto. Bueno, muy felices en Chip Ganassi Racing. Chip Ganassi ganó en Long Beach. Y en la categoría GTD, la victoria del Lexus. ¡Oh, es Long Beach! ¡Vamos! Es genial empezar esta carrera en la primavera de esta forma. Bueno, quiero agradecer a este piloto, a Ben Barney Coat, el señor platino. Realmente es un enorme equipo que han trabajado muchísimo. Muy orgulloso. Ha sido todo increíble en esta carrera. Voy a recordar esta victoria por mucho tiempo. Es un big one, dice Parker Thompson, el canadiense. Y Ben Barney Coat. Estamos muy contentos de lo que nos ha pasado a nosotros. Una pena por nuestro coche coequipero, que lo penalizaron y abandonaron al final. Pero bueno, de lo que se trata es de llegar a la línea de meta, de terminar, de ganar. Nos ha ido muy bien desde la clasificación, ahora en la alargada. Realmente me siento muy afortunado de pertenecer a este equipo. Realmente el equipo ha evolucionado muchísimo. Tenemos autos muy rápidos. Tuvimos un año fantástico en 2023 y queremos repetirlo y mejorar. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores y a esta organización. Estamos muy afortunados de formar parte de ellos. Las posiciones en el campeonato. Primera posición para el equipo de Porsche. Número 7, Felipe Nasser y Dave Cameron. Segundo lugar para el Cadillac de Sebastian Bourdais. Y tercero, el Cadillac de Pippo Drani y Jan Atkain. En la GTD, el Mercedes 57 de Windward Racing. Está primero con 987. El BMW 96 con Patrick Gallagher y Robbie Foley. Se ubican en la segunda posición a 185 puntos de distancia. Y el Ferrari 34 de Manny Franco y Alberto Costa Balboa. Se ubican terceros en el ranking de la GTD. Y la siguiente competencia a la cuarta fecha será en Laguna Seca de 10 al 12 de mayo. Y lo mejor de IMSA estará en Pura Energía por ATV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!